A continuación vamos a explicar el segundo método de solución de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas de carácter simultáneo Recordamos que en nuestro tutorial anterior llegamos al tercer método de clasificación y solución de ecuaciones Solución de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas de carácter simultáneo Dicho subtema lo tratamos como solución de ecuaciones simultáneas de primer orden con dos más incógnitas En el tutorial anterior explicamos el método de sustitución Que dijimos que se trataba de despejar una incógnita de una ecuación en función de la otra incógnita Para reemplazarla en la segunda ecuación y que todo quedara en términos de una sola incógnita En esta ocasión explicaremos el método de igualación Este consta de despejar de ambas ecuaciones la misma incógnita con el fin de igualarlas y obtener el valor de la primera ¿A qué nos referimos? ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a ser más claros Veámoslo a partir de un ejemplo Vamos a solucionar por el método de igualación el mismo ejemplo que hicimos en el tutorial anterior Los resultados deben ser los mismos Vamos a comenzar de la ecuación 1 despejando en esta ocasión nuestra variable y Entonces vamos a decir que 2x menos 4 Pasamos el 4 que está sumando al otro lado a restar Va a ser igual a 3y Pasamos esto para el otro lado positivo Ahora el 3 que está multiplicando pasémoslo a dividir Tal que vamos a decir que 2x menos 4 todo sobre 3 va a ser igual a y Vamos a llamar esta como nuestra ecuación 3 Ahora vamos a hacer lo mismo de la ecuación 2 Despejemos y Acá nos queda más fácil Podemos decir automáticamente que y va a ser igual a 1 El 3x que está sumando lo pasamos al otro lado restando Menos 3x Siendo esta nuestra ecuación número 4 Ahora como y es esta expresión pero a la vez es esta otra expresión Entonces podemos decir que Igualemos 3 y 4 Ambas ecuaciones porque son lo mismo Nos quieren hablar de lo mismo Así al hacer esta igualación Tenemos que 2x menos 4 Dividido 3 va a ser igual a 1 Menos 3x Ahora este 3 que está dividiendo Pasémoslo al otro lado a multiplicar Y aplicando la ley distributiva de este 3 Sobre todo esta parte tendremos entonces Que 2x menos 4 va a ser igual a 3 por 1 3 Y 3 por menos 3x es igual a menos 9x Vemos que aparecen el mismo tipo de expresiones Que en la primera parte del tema de ecuaciones ¿Lo recuerdan? Pasemos entonces lo que está con x al lado derecho Todo para el lado izquierdo Y los números reales, los números naturales Al otro lado que queden solos Así tendríamos 2x más 9x porque está restando Pasa sumando Será igual a 3 Y el 4 que está restando lo pasamos al otro lado sumando Más 4 Ahora sí 2x más 9x es igual a 11x Y esto es igual a 3 más 4 igual a 7 Así x queda igual a 7 onceavos Y si mal no recordamos Es el mismo valor que se obtuvo en el tutorial anterior Con respecto al método de sustitución Ahora Hagamos lo mismo Vamos a reemplazar el valor de x En cualquiera de las ecuaciones En 3 o en 4 Hagámoslo en 4 Y sería igual a 1 menos 3x Pero ¿Cuánto vale x? 7 onceavos Así que esto es igual a 1 menos 21 onceavos Y seguimos el mismo procedimiento entre fraccionarios Esto es igual a menos 10 onceavos Es exactamente el mismo valor que habíamos obtenido por el método de sustitución Lo cual hace innecesario el hecho de verificar que se nos cumplan las ecuaciones Sin embargo En esta ecuación vamos a verificar que se nos cumpla con la primera ecuación Pues habíamos verificado a través de la segunda Hagámoslo en esta ecuación con la ecuación número 1 2 que multiplica x ¿Cuánto vale x? 7 onceavos Menos 3 que multiplica y ¿Cuánto vale y? Menos 10 onceavos Es igual a 4 Veamos que esto se cumpla 2 por 7 14 onceavos Menos Menos por menos más Cambia el signo 3 por 10 30 Onceavos Esto es igual a que Recordemos que tienen el mismo denominador Por lo tanto se deja quieto 14 más 30 Es igual a 44 Y simplificando Esto es igual a 4 Cumpliéndose así también La primera ecuación Y dando fin Al método de igualación Como solución de ecuaciones simultáneas de primer orden Con dos o más incógnitas En nuestro siguiente tutorial Veremos el tercer método El método de eliminación Los invito a continuación A que sigan consultando Nuestra serie de tutoriales Del curso de razonamiento lógico En tareasplus.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!